Hola a todos, aquí estamos, aquí viene un tren Son las 12.14 de la tarde y pues aquí viene un tren de Ferromex Si, viene un tren de Ferromex No veo que tren sea, pero lo veo largo Lo noté ahorita por la Maseca, hace como 5 minutos Y pues aquí viene, aquí estoy por Agua Nueva, Calle Nueva o no sé cómo era Por el López Mateos Y pues aquí viene un F44 de Ferromex Creo que es el Micelanio, el también, no, no estoy seguro Bueno pues aquí viene, ya va a empezar a pitar Creo que ha traído máquinas o por el estilo Bueno pues aquí viene, me pongo, me alejo un poco más Aquí viene, bueno más, como pita, chido Aquí está, mírenlo ¡Gracias! 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 La 4556 y la 4557 ¡Gracias! 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 ¡Ahí se va! ¡Vagones de balastro! ¡Unos tanques! ¡Tolvas! ¡Unas góndolas! ¡Tolva! ¡Tanques! ¡Uno de balastro! No sé, el Micelanio, ¿verdad? ¿Es el Altamira? Creo que sí O será acá dereita Miren este mini vagón Uno de nacionales de México Pues de que si viene medio largo Ahí va Un quick car Un quick car No, si es el Altamira, ¿verdad? Debe ser, sí Pues lleva más o menos de todo O sea, un cadereita Es que, a ver Hay que revisar bien los vagones Y todo Si va medio cortito es un cadereita Si va largo es un altamira Así es la cosa Ah, ¿es que se ve por allá? Veo como que tipo máquinas o no sé Ah, no, no creo Ah, no sé Ah, ya pierde el final del tren Está por la Miguel Lemán Creo que es un cadereita Un tren hacia cadereita A misceláneo Unos quick cars Va muy despacio Ahorita venía bien rápido No sé, a lo mejor acelera Por la curva del empresario No sé, es Altamira Porque estos son Aquí vienen muchos vagones De la Altamira Aunque también pueden ser cadereita ¿Pero qué lleva ahí? No veo qué lleva ahí Una casa rodante Un vagón de campamento Miren, ahí van las rejillas Cuando llevan esas Son un vagón de campamento Unas de Ferromex con tapa ¡Oh, qué lleva ahí! ¡Ay, la bestia! Unas tolvas Otras góndolas ¡Ah! Intermodales Pero van vacíos No, si es Altamira este Porque van vacíos ¿Por qué no sé por qué van vacíos? Una tolva Otras góndolas De Ferromex Nada más Aquí tenemos un Ferromex Es el Altamira Es el Monterrey Altamira Aquí tenemos Las plataformas intermodales De doble Estivo Algo así Son de doble Pero van vacías Todas van bien vacías Nueva ni una llena Dos, está muy largo Bueno, de que van vacías Bueno, ya me voy subiendo Al carro esta vez Para que no me agarre La filona ahorita Voy grabando como quiero Esto es por Para evitar filas largas Ahí tenemos el tren pasando Unos furgones De Ferromex Sí, son de Ferromex, ¿verdad? A ver Ya se va a acabar, ¿verdad? Sigo el abuelito al final Bueno, pues aquí tenemos El tren pasando Voy subiendo al carro A ver Unas tolvas Unas góndolas Ahí va pasando Unas de balastro Ya ahorita vi el final Ya no tardan en acabarse Más de plataformas Ya menos se acaba Ya menos se acaba Van todas vacías Es muy raro Yo creí Hay veces en las que van llenas Pero esta vez van vacías Es raro, bebé Van vacías Nunca me tocó que fueran vacías Pero van que van Uno, dos Pero van llenas Todos son vacías Es como que Las van a ir a ir a ir En el puerto No estoy seguro Pero va todo vacío Bueno, pues ya me vas a vaciar El tren Aquí vienen las últimas Las fotografías de las formas Son de doble estíbol No, no puedo poner el nombre Bien Pero son de doble Aquí no se trata Doble caja Pero son dos vagones En vez de uno O sea, es un vagón Pero van O sea, son como que dos juntos Vamos a ver Y al final Ya no Ya no se va a acabar el tren Como que Se va a acabar Solo que Este es lo que está Es una tabla porque está muy largo Y aparte Las plataformas Las caderas nunca llevan Estas Porque estas las portan Para el puerto Y ahí se acabó el tren Ahí se acabó el tren Un EFT rojo Bueno, este ha sido El biseláneo Montería Altamira Hacía Saliendo de patios De KCM Del empalme Bueno, un saludo para todos Nos vemos en el siguiente video Adiós Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!